Sí, ya estamos listos, ya solo falta, creo que cenamos, nos concentramos en el equipo y pues descansar para estar bien en ese viaje de mañana y pues llegar todo bien. Claro, el Profetaura, somos más de cinco que estamos aquí del proceso del sub-15 con el Profetaura, ya conocemos cómo trabaja él y pues nosotros tenemos esa bendición de poder seguir en este proyecto de él y pues venimos aquí a aportar el granito que tenemos de experiencia a él, al equipo y para poder hacer grandes cosas. Claro, vamos lleno de expectativas que vamos a hacer un buen trabajo, tenemos un buen grupo, hemos trabajado bien en cada entrenamiento, en cada microciclo y pues sé que vamos a venir con una clasificación.